Son tres décadas de destierro y de suión Treinta años de duro exilio, de extranjeros domicilio Qué penadas son que cantan, guerrante generación Saludos amigos de este programa Cuba y su historia parte de la programación español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública Mi nombre es Alberto Muller y en el día de hoy vamos a continuar Un tema complicado, difícil, la serie de presidentes Hoy nos ha tocado lo más difícil o tal vez lo más atractivo Depende del ángulo con que se mire Me refiero a la presidencia de Fidel Castro en Cuba Por supuesto Fidel fue el caudillo desde que triunfó la revolución Un caudillo que despreció a dirigentes, despreció muchas cosas que pudo haber utilizado Despreció los pactos famosos de Caracas, de México y de Venezuela Pactos en donde inclusive él mismo firmó la democracia, la constitución del 40 y la libertad Y finalmente terminó traicionándonos En el día de hoy nos vamos a la presidencia de Fidel Castro Y nadie mejor para este tema que nuestro amigo periodista, profesor de periodista Wilfredo Cancio Isla Buenvenido Wilfredo otra vez a este programa Y te agradecemos muchísimo que estés con nosotros Porque el tema es muy extenso y tenemos que hacerlo en 28 minutos ¿Cómo estás? Bien, bueno te agradezco la invitación Y creo que reflexionando cuando estábamos preparando para este programa Te dije que era imposible abarcar ni en uno, ni en tres, ni en diez programas Lo que ha sido realmente nuestras vidas Ha sido, en el caso mío, yo nací como soy un producto del llamado hombre nuevo Nací en el año 60, empezaba la revolución Estaba todavía en la etapa de la epifanía revolucionaria Y Fidel Castro de alguna manera nos ha marcado a todos Pero yo creo que podemos ir estableciendo hitos De esa gobernabilidad totalitaria que estableció Fidel Castro en Cuba Porque los matices de lo que fue justamente el ejercicio de su poder Tiene aristas inacabables en estos momentos A mí me llama la atención, tú lo acabas de decir Lo estableció rápido Después que dijimos en el programa de Urrutia y Dortico Donde hay un gabinete de excepción Hay un gabinete de hombres decentes Hay un gabinete de hombres democráticos como Miro Cardona El propio Urrutia, Ray En fin, todo ese primer gabinete de la revolución Vemos que Fidel toma otro rumbo Y empieza el camino, yo diría, totalitario, estalinista Por eso me llamó la atención tu comentario sobre eso Su rapidez Pero yo creo que una de las cosas que hay que establecer Para empezar o tratar de entender lo menos imperfecto posible este problema Es que se ha tratado de decir que este hombre era un hombre de formación marxista Que quería imponer el comunismo en Cuba Yo creo que este es un hombre obsesionado con la idea de gobernar y de tener el poder Y cualquier estrategia era válida para eso Es decir, él manejó muy bien, era un hombre evidentemente hábil Aquí estamos entrando en un terreno movedizo Porque hay mucha gente que en lo que yo entiendo justamente Las personas afectadas a veces tienden a satanizar también a la figura Y yo creo que sí, bueno, es una figura terrible para la historia de Cuba Pero un hombre con muchísima habilidad, con muchísima capacidad Vamos a decir que era el tirano ilustrado Era un hombre con formación Que sabía mucho cómo actuaba el ser cubano Que llega con una popularidad indiscutible al poder Y que sabe cómo poner fuerzas Incluso que le son adversas A chocar para sostenerse en el poder Y esa yo creo que es la clave Además se dio cuenta muy rápido Yo en eso coincido plenamente contigo Se dio cuenta muy rápido Que para poder mantenerse en el poder No era siendo nazista Porque ya el nazismo había pasado a la historia Era siendo estalinista o soviético Y por supuesto cerró su compromiso muy rápido Hay quien dice que el compromiso viene desde el Moncada Al margen del tiempo del compromiso Definitivamente Fidel viene comprometido a no soltar el poder Y para eso los rusos en la guerra fría Le daban creo yo el escalón Para subir por lo menos unos cuantos perdaños No es un hombre idealista para mí Es un hombre pragmático Es decir, es un hombre que está dispuesto A romper los pactos A justificar Es decir, el hombre que hace su alegato del Moncada Sobre la base de la constitución del 40 Que es lo que quiere supuestamente restaurar su lucha revolucionaria Su gobierno justamente desde que llega Y asume después de Miló Cardona El cargo de primer ministro A partir de febrero del 59 Es justamente de negar lo que había sido Es decir, buscar los estatutos constitucionales Que es la provisionalidad de la constitución Y después negar la posibilidad de una elección democrática Diciendo que los partidos tradicionales Podrían enturbiar realmente Y después viene el famoso discurso de elecciones para qué Sí, ahí obviamente ya él rompe O sea, definitivamente declara su rompimiento Con los famosos pactos que yo mencioné en la entrada Que son pactos muy importantes en la historia Porque José Antonio en México Cuando va con Fran País, por cierto A firmar todo lo que ellos pensaban Cómo hacer la revolución Después el pacto con Felipe Paso en la sierra Y Chivas, el hermano de Chivas, Raúl Chivas Y después el pacto de México Los tres pactos, como dices tú Había que defender la democracia Sin embargo, qué rápido Él cambia O sea, le dio un timonazo Un cambio de dirección a la revolución Básicamente por el amor al poder Pero si nosotros vemos Y por eso te decía Que si puede hablarse de una De una etapa de transición Que fueron, vamos a decir Cumplir la formalidad De los compromisos establecidos En esa etapa previa Es, yo diría, el año 59 Después del año 59 Que también es una etapa de definiciones En muchas cosas Pues empieza el poder de Fidel Castro No importa el cargo que tenga Comandante en jefe Primer ministro Posteriormente en el año 76 Presidente de los consejos de Estado Pero es básicamente El poder omnismo de Fidel Castro Ejerciendo su influencia En diferentes, digamos Estratos de la sociedad Hasta convertir esto En un ente totalitario Totalmente Y prolongarlo Indiscriminadamente A cualquier costo Hasta el final de sus días Al precio que sea Si yo recuerdo Muy joven, por cierto Cuando él Invita a Micoyán Nosotros nos hacíamos la pregunta ¿Qué hace Anastas Micoyán en Cuba? Como el primer invitado oficial Como si fuese un personaje Comparado a Churchill O a De Gaulle Entonces ¿Qué hace Micoyán en La Habana? Y pues efectivamente Fidel lo invita Porque bueno Atrás de Micoyán Estaba el poder de la Unión Soviética Y él ya había decidido Obviamente Ese camino Claro En ese camino Fidel se convierte En lo que muchos lo acusan ¿No? Y ahí empiezan los fusilamientos Fusilan gente de menor edad Fusilan gente inocente O sea Fidel deja un Una estela De fusilamientos en Cuba Que obviamente Yo creo que lo marcan Muy negativamente En su papel moral Que obviamente No lo tiene Lamentablemente Ese papel No le cabe a Fidel Castro Al margen de su habilidad Como gobernante Pero el elán revolucionario Le permitió Esa etapa De desmane Yo creo que eso Es lo que Había Y además Empezó también Poner el terror Conocía bien Que era un Terreno muy complejo Muy movedizo Conocía Lo que había pasado En la república Conocía también Las pugnas De grupos De poder que había Y fue también Limando eso Eliminando Todo lo que Se le oponía A su poder Y a su presidencia Vamos a decir Hasta que Logró consolidar Esto Digamos Yo diría Que está Consolidado Cuando está Él ve consolidado Esto Eliminado La guerra civil Que fue El escambray Eliminadas Las propiedades Privadas En el año 68 El país Se tuvo que encaminar Después Del gran fracaso Porque Eso fue Lo que Fue La zafra Los 10 millones El gran fracaso Y que Cuba Tiene que transitar Hacia los brazos Más Vamos a decir Institucionales De la Unión Soviética Y incorporarse al CAMI A todas las estructuras Del sistema socialista En el año 70 Y él logra Hay que decirlo Él logra Algunas cosas Que le dan popularidad Como La educación O sea Hubo un proceso Masivo de educación En Cuba El alfabetismo Él logra Las gratuidades En salud pública En el servicio médico Que eso le da Un aire de popularidad Que por supuesto Al final Él no tenía capacidad Económica Para eso Pero lo aprovechó Hasta el final O sea Aprovechó esto Para su ego Al menos así Yo lo veo Si no Yo creo En la gobernanza De Silvia Castro Vamos a decir Aquí yo creo Que establecer Una primera etapa De voluntarismos Extremos Que llegan Hasta después Yo diría Que el clima De ese momento Es el fracaso De las afro De los 10 millones Cierta racionalidad Para institucionar El país Que viene Con una sovietización Extrema Hasta En los uniformes De las fuerzas armadas Y La etapa De institucionalización Que tiene Un momento Clave En el año 1976 Con la Designación De Fidel Castro Como presidente De los consejos De estado y ministro Y la implantación De la constitución Socialista Que bueno Que tú lo menciones Porque esa es la fecha En donde él se convierte Por primera vez Oficialmente En presidente Del consejo de estado Anteriormente Era el jefe De la revolución El comandante en jefe Como le quieras llamar Algunos le decían El caballo Un poco Irónicamente No porque era el número uno Si porque era el número uno Entonces Pero aquí hay una cosa Interesante Que yo quería señalar En el año 76 Ellos Deciden por supuesto La legalización No a través De la constitución Del 40 Sino a través De una nueva Constitución socialista Y que curioso Que en esa constitución En su preámbulo Que eso fue una cosa Que fue muy criticado En el preámbulo De esa constitución Del 76 Aparecen loas A la unión soviética Hay un entreguismo En la unión soviética Que eso después se suspende Cuando se renueva La constitución En el año 92 Y después En la posterior Pero esa constitución Tiene el artículo 5 Que es lo más Criticable de todo Que es definir El partido Como la fuerza superior De la sociedad Y el Estado Y esa Sigue siendo para mí La clave del asunto Es decir Es un hombre Que empieza A eliminar Toda la civilidad Desde que Empieza En el año 60 En el año 60 Se estatiza La prensa Y de la creación Un gran caudillo Un Stalin Del Caribe Le llaman Alguno Fue un hombre Muy duro Fue un hombre Muy cruel También O sea Porque eliminó Un hombre implacable Implacable La crueldad De Fidel Castro Lo demuestra Todos los fusilamientos Los maltratos Gente muy amiga De él Pues lo lleva Al paredón De fusilamiento Bueno Fusila a Ochoa Que ese es otro tema En otras épocas Pero igual Demuestra Además le promete A Ochoa Que no lo va a fusilar Y así todo Lo fusila Esa madrugada Pero en fin Es la crueldad De un hombre Que para él El poder Lo era todo Yo creo que Esa es una Una de las cosas Que más Hay que tener Bien claro Es decir Que el El sistema cubano Se estructuró Sobre la base De una personalidad Es decir Que era él Todo se fue Vamos a decir Cocinando En función De esa Incluso la institucionalidad Del país Que Como tú dices Es decir La primera etapa Se sufragó Con todo el remanente De la república Que había Que era una economía Sólida Había problemas De otro tipo De distribución De la riqueza Pero evidentemente Era una economía Sólida Y Boyante En algún momento Después Entra con El aval Y La sufragación Que hicieron Los soviéticos Y justamente Yo creo Que el caos Nacional Es justamente Cuando El año 91 Que Tiene Un último Revival Con Con la entrada De Hugo Chávez En poder Pero Cuba El legado De Fidel Castro Justamente Es un hombre Que sabe Maniobrar Con la política Pero que Económicamente Cada día Cada paso Es para hundir El país Voy a hacer una pausa Amigos De Cuba Y su historia Para los que han Sintonizado tarde Estamos hoy Tratando En la serie De presidentes La presidencia De Fidel Castro Claro Fidel Castro Fue más que presidente Fue un gran caudillo Fue un gran dictador Fue un Stalin Caribeño Como dicen algunos Y fue un hombre realmente Muy cruel Pero es interesante Lo que acaba de decir Wilfredo Cancio La revolución cubana No se hace Por razón económica Cuba era uno de los países De más desarrollo En América Latina Junto a Argentina México Costa Rica Era un país Que no tenía Hombre No era perfecto Pero La revolución se hace Por un motivo político Para derrocar una dictadura Y Fidel Castro Por instintos de poder O por ansias de poder Se da cuenta Que no puede soltar el poder Y ahí va por el camino Estalinista Soviético Pero bueno Vamos a continuar Porque este es un tema Wilfredo Que valdría la pena Un poco Compartir con los amigos oyentes O sea ¿Por qué se hace la revolución? Como tú dijiste O sea No hay razón económica Cuba era un país Que tenía poco Analfabetismo Era un país bastante educado Un país próspero Un país de desarrollo ¿Cuál es la causa? Bueno Yo creo que Sí La causa Es La corrupción En el país Evidentemente Era Había Distribución No equitativa De la riqueza Había también Una base De El país había Establecido La constitución del 40 Había establecido Una serie de bases Yo creo De democratización Y de oportunidades Que la sociedad cubana Estaba reclamando Y no Veía Que podían Canalizarse Por las vías A través de los gobiernos Democráticamente establecidos En un gran momento Con grau Yo creo En ese sentido La presidencia De Prío Tiene demasiadas Demasiados Demasiados Tropiezos En En los temas De Justamente De gobierno De corrupción Y Entra la figura De Batista Que no se conformó En ningún momento Era Era el caudillo Que estaba Solapado En el Senado Yo quiero hacer Un giro Para ver a Fidel Castro Porque Grau, Batista Y Prío Vienen dentro De la serie De presidentes Aquí hay un momento Que ya tú mencionaste Y es El momento Del derrumbe De la Unión Soviética Donde Fidel Castro Se queda Obviamente No sabe Ni a donde mirar Y no tiene otra alternativa Entonces Viene el gran derrumbe Económico De los subsidios Porque la economía cubana Nunca tomó vuelo O sea Él no fue capaz De desarrollar A Cuba En ningún momento Vivía de los subsidios soviéticos Y después llegó Chávez Y vivió de los subsidios Chavistas Sin embargo La economía cubana En el 91 Se derrumba todo Y quiero volver ahí No, no Yo creo que Es un hombre Que no se puede decir Que no tuvo suerte Durante su presidencia Es decir Un hombre Hereda esta economía Que hablamos Que es la primera etapa La etapa también De los voluntarismos Cierra la etapa De los voluntarismos Y viene toda La sustentación soviética Que era prácticamente Una mina de oro Es decir Para hacer incluso También sus proyectos De guerra Es decir Estamos hablando De un hombre Que en el año 77 Con la presidencia De Carter Pudo incluso Llegar A negociar Un entendimiento Con Estados Unidos Y lo desaprovecha Justamente Por el tema De Angola Es decir Él estaba Y después Después vienen Todos los sucesos Del Mariel Y todo lo demás Imposible Es un hombre Además Que en el 79 Pronuncia un discurso El 12 de octubre El 79 En la ONU Para Dice que Tenemos que pensar En los derechos humanos Pero es más importante Pensar en la humanidad Y en el mes De diciembre Cuando la Unión Soviética Agrede Afganistán Invade Afganistán Siendo el presidente Del movimiento De países no alineados Da un giro Y Cuba No se compromete Con O sea Cuba no denuncia La invasión De Afganistán Siendo presidente De un movimiento Es decir Él era un hombre Que tenía estas cosas Y que Era capaz De hacer decisiones Para Justamente Pragmáticas Para mantenerse gobernando Entonces Lo favorecieron también Es decir Cuando viene La crisis Del 91 Yo La padecí En carne propia Yo recuerdo Esos años Como uno de los años Más terribles De mi vida De pasar necesidades Extremas De ver amigos míos Debilitados Enfermos Con la Polineuritis óptica Esta Y todo esto que pasó Pero Mucha gente Cree que ese es uno De los momentos Más álgidos Y que no iba a resistir Resiste Logra a través de otra De sus estrategias De sus estrategias históricas Que es la emigración Logra expulsar A la inconformidad Como el gobierno cubano Está expulsando ahora Todos los desafetos Para quitarse bocas Y problemas del país Quitarse presiones Y cuando Y cuando Logra salir Increíblemente Logra Con medidas Dolariza el país Que era una cosa Que no quería Impone la inversión Extranjera Permite el turismo Flexibiliza Una serie de cosas Pues De alguna manera Sale del periodo especial Y llega Los favores Del gobierno chavista Es un hombre Que gozó Esto Hasta el final De su vida Es decir Su última batalla Política grande Creo que es el caso De Elían González Pero bueno Es una batalla Que logra movilizar Y después empieza A dar trastumbo En el año 2002 Cierra los centrales Azucareros Destruye ya Lo que quedaba De la ya Deteriorada industria Azucarera cubana En el año 2004 Lanza también Todo el plan De la De la revolución energética Que es Además un fracaso Al final De los días Lo que ha resultado Y empieza También Sus caídas Físicas También Tiene el desmayo En el cotorro Tiene la caída Que finalmente Empieza Su deterioro Final Hasta El año 2006 Que Que tiene El accidente Intestinal Y que Se ve obligado A dejar el poder Que nunca había querido dejar Hay una entrevista Famosa De él Que Yo creo Que se ha hecho Poco uso De esa entrevista Cuando él le dice A un periodista Creo que es Longwood Le dice La revolución cubana Esto que hemos hecho No sirve para nosotros Como que Hemos fracasado O sea Él reconoce El fracaso En esa entrevista Y por supuesto Claro que Cuba Ha fracasado O sea Un país Que estaba Económicamente Boyante En sentido general En comparación Con toda América Latina Fidel lo deja Un país de miseria O sea Cuba hoy es un país De miseria Y lo decimos Con mucho dolor O sea No nos alegra Que en Cuba No haya Ni siquiera Hay viandas Ni frutas Un país Que produce Dos y tres Cosechas De viandas Y de frutas Al año Entonces No hay eso O sea Que la economía cubana Lamentablemente Sin embargo Bueno Fidel Yo creo que deja Un país en ruina Deja un país Triste Básicamente Por el dolor Y por el terror Que impuso En todo el país Yo creo que Ese es una resultante Del gobierno De Fidel Castro Que no podemos pasar Por alto Bueno Yo creo que Cuando se haga Este balance Ahora se ha hecho Un centro Para estudiar Su pensamiento Contradiciendo Todo lo que Él supuestamente Había dejado Dicho Que no quería Ni estatuas Ni calles Nombradas Y están pasando Esas cosas De culto A la personalidad Que fue también Lo que definió Su permanencia En el poder Pero Yo creo que Lo que tú hablabas Es que Se puede Digamos Entender Que su Brillantez Política Lo llevó A mantenerse En el poder Porque nadie Hubiera pensado Que con la cercanía De Estados Unidos Este gobierno Se iba a mantener Es decir Yo creo que Ni Estados Unidos Estados Unidos Desde el primer momento El Sinhaward No pensó Que esto era Una cosa Que podía Resolverse Con una invasión O con Una conspiración Y él Se da cuenta De eso Y logra Mantenerse Eliminando enemigos Implantando el terror Es decir Creo que La implantación Del terror Es una clave Porque la gente Él conocía Todo lo que podía Ser la conspiración Interna Dentro de Cuba Lo que los cubanos Estaban Que capacidad Tenían Para justamente Tener Una Una Rebelión Desde la revolución Del 30 Está eso Latente En la sociedad Cubana Él Sabe Que Esa era La vía Para eso Es un hombre Que justamente Lo define La política Las alianzas La capacidad Para convencer Pero en el plano De las salidas Económicas Justamente Es eso Es un hombre Que fue destruyendo Justamente La capacidad Para un país Hacerse viable Y hoy yo creo Que eso es Lo que está Marcando La tragedia cubana La tragedia cubana No es solamente Una tragedia De derechos humanos De cancelación De libertades Es una tragedia De un gobierno Incapaz Que no Puede Ni siquiera Poner a producir La agricultura No puede abastecer Y tiene Que comprar De todos los alimentos Invertir Cada año Dos mil y pico De millones De dólares Para poder Sentar La canasta Básica Precariamente Hay otra cosa Que yo por supuesto No es un tema Para este programa Que estamos llegando Ya a los minutos Finales Pero si lo quiero dejar Porque sobre este tema Vamos a volver Yo pienso también Que Fidel Castro Tuvo la suerte De encontrarse Con contradicciones Ineficacias En la política De Estados Unidos Y de América Latina Yo creo que también Ahí Él manejó Y le facilitó Algunas cosas Le facilitaron Precisamente Por la torpeza Americana De entender El proceso Cubano Pero bueno Este es otro tema Creo que En estos minutos Finales Es importante Hacer un resumen De lo que es El gobierno De Fidel Castro Que deja Por supuesto Yo pienso Pero eso te lo voy A dejar a ti Que lo peor Que deja Fidel Castro Es su terror Su fusilamiento Y por supuesto Un país En ruinas Pero ahí te dejo El resumen Para mí Que surgí O sea Nací Y me formé Y me crié Con la revolución Cubana Para mí Es profundamente Doloroso Mirar Al país Cuando En algún momento Los que Cuando se creó Una ilusión De que había Una posibilidad Es decir Las nuevas generaciones De alguna manera Surgimos O nos criamos En medio De un país Totalmente cerrado Y en algún momento En ciertas estabilidades Del país Que siempre hubo Carencia Y dificultades De todo tipo Pero digamos Que después De cierto momento El país Tenía Una cierta Fijo el momento Los años Quizás A finales De los años 70 O inicio De la década Del 80 Hubo Alguna Vamos a decir Ciertos Ciertos Ciertas posibilidades Económicas Que no habían Tenido La gente Pensó Que había posibilidad De un futuro Le prometieron Un futuro Hoy Ese futuro Y lo repito Con mucho dolor Es justamente El pasado Es decir El país Está sometido A una A una crisis De No solo De abastecimiento Sino de valores Y eso también Es parte del legado De Fidel Castro Bueno amigos de Cuba Y su historia Estamos llegando Al final De la presidencia De Fidel Castro Como decía Nuestro amigo Invitado Wilfredo Cancio Deja un país En ruina Deja un país Con desespero Y deja un país Abierto A lo que Ese propio país Sea capaz De pujar Y de lograr Con su esfuerzo Y su reclamo Y su dinámica O sea Cuba es un país En estos momentos Con una gran interrogante Después de Los 60 años De castrismo O 63 Que definitivamente Dejan un dolor O sea Hay un dolor En el pueblo de Cuba A todos nos duele Ver a Cuba en ruina A todos nos duele Ver 3000 hombres Que fueron fusilados Por Fidel Castro A todos nos duele Ver una situación Como la que vemos En Cuba Pero Tenemos que confiar Le agradezco mucho A Wilfredo Que me haya acompañado En este programa Tan difícil Sobre Fidel Castro No porque no sea fácil Definir a Fidel Castro Sino porque Estamos hablando De casi Más de 6 décadas De impronta Dentro de un proceso Como el cubano Que todavía Está por ver Que va a pasar En el futuro Confiemos Confiemos Que la libertad Regrese Y confiemos Que ese pueblo Logre La libertad Y la democracia Para que sea Un país Y un pueblo Más feliz Tengan todos Un domingo Tranquilo Y nos vemos El próximo domingo Gracias a Wilfredo Cancio Por acompañarnos En este En este programa Sobre Fidel Castro ¡Gracias!